¿Cómo están mis queridos amigos? Siempre es un placer saludarlos en este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Mi nombre es Redy Yescas y te voy a acompañar unos 30 minutos más o menos. Hay mucha información hoy que quiero compartir contigo. Algunas muy interesantes, importantes. Por ejemplo, el esquema de vacunación continúa y te voy a anunciar en qué municipios ya se programó a partir de mañana para personas de 30 a 39 años de edad. Más algunos rezagados que se quedaron por ahí. Inevitablemente te estaré platicando sobre los índices de violencia que estamos viviendo en el estado de Oaxaca. Ayer asesinaron a un joven de 26 años, también a puñaladas, en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Digo, penosamente este tipo de noticias se dan con mucha regularidad. Por lo tanto, tendremos que estar organizados para de algún modo hacer frente a la delincuencia, que es otra nota que te voy a presentar. Cómo vecinos se organizaron para poder detener a un ladrón esta mañana en inmediaciones de Atzompa, Santa María Atzompa. También te estaremos dando algunas recomendaciones sobre cómo puedes organizarte con tus vecinos para tener cierta vigilancia y actuar en el momento oportuno en caso de que alguno de ustedes esté siendo víctima de algún acto delictivo. Bueno, en fin, te estaré platicando resultados positivos que está dando el Congreso. Se logró que por ley, Elisa Cepeda Lagunas, tras una propuesta que hizo en el Congreso local, logró que a partir de ya las instituciones de salud pública puedan disponer también de material higiénico en apoyo a la menstruación. Así es, van a poder ir por insumos para poder atender su menstruación, quien lo requiera, por supuesto. Pues cosas como estas te estaré platicando aquí en La Verdad de Oaxaca. Este noticiero está diseñado para hacer un enlace entre los servicios de gobierno, instituciones privadas y nosotros como comunidad. También este noticiero busca sensibilizar a la sociedad respecto a los fallos que tenemos como sociedad y además le exige a nuestros gobernantes que cumplan con sus responsabilidades como gobernantes. Pues vamos a continuar ya en forma con la información. Te estaba platicando que lamentablemente el día de ayer asignaron a un joven en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Los hechos ocurrieron sobre la calle de Morelos en la colonia Insurgentes, cerca de la capital oaxaqueña, en Santa Cruz, Jocotlán, a 15 minutos. Resulta que estos desgraciados, después de golpear y apuñalar a este joven, se dieron a la fuga. Se trata del joven Alberto, omitimos sus apellidos, le quiero comentar que era hijo de un amigo muy querido fotoperiodista oaxaqueño, mi amigo Félix Reyes. Lamento mucho esta tragedia y todos los medios de comunicación, lo sabes, nos estamos uniendo no solo para ofrecerte el debido respeto por este hecho tan lamentable, sino para exigir a las autoridades que se pongan en su debido lugar. Ya basta que por su inoperancia, su apatía, todos los días estemos hablando de situaciones como estas. Lo lamentamos mucho, amigo mío. Pasamos a la siguiente nota. Tenemos audio, tenemos todo en vivo. Un masculino se quitó la vida en la colonia Cuauhtémoc. Otra noticia que también está sacudiendo regularmente a Oaxaca porque muchas personas se han estado privando de la vida de manera decidida y voluntaria. ¿A poco no es para estremecerse? Alrededor de las 12 horas del día, eso ocurrió el día de hoy, a través de un disparo de arma de fuego en la calle Oaxaca de la colonia Cuauhtémoc, hechos ocurridos en Salina Cruz, Oaxaca, pues ocurrió esta tragedia, se quitó la vida. Llegó el personal de seguridad, policía municipal, ministerio público, pero esto pues ocurrió ahí y cada vez es más frecuente. Ahora aprovecho para hacerte saber que si tú tienes algún problema de tipo emocional, la desesperación te está ahogando, no puedes porque estás siendo víctima de algún tipo de abuso, busques ayuda inmediatamente. Es la mejor forma en que puedes liberarte de esta situación. Máxime si tienes problemas emocionales. En los centros del DIF estatal Oaxaca hay servicio de atención psicológica gratuita, pero más allá de eso, hay otros programas de la iniciativa privada que también te auxilian, por ejemplo, en los grupos de AA, de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, y de hecho hay hasta de comilones anónimos, bueno, son grupos de apoyo comunitario donde definitivamente te van a dar la asistencia que necesitas. Y si por alguna razón se te complica, no puedes, no te atreves, llámanos. Nosotros aquí en La Verdad de Oaxaca con mucho gusto te canalizamos a donde puedas recibir ayuda. Definitivamente es parte del trabajo que hacemos. Comunícate a los teléfonos. Jesús, pon el teléfono en pantalla, por favor. 951-135-42-17. Es el teléfono personal. Y con mucho gusto, si requieres ayuda, búscame, búscanos. El equipo de La Verdad de Oaxaca está dispuesto a apoyarte en cualquier momento, en cualquier hora. Voy a pasar a otra información. Esta tiene que ver con violencia. En donde creen, pues, Juchitán de Zaragoza, que todos los benditos días nos está dando notas semejantes. Fíjate que allá en Juchitán de Zaragoza, una mujer se resistió a un asalto, obviamente cansada de este tipo de violencia, ofreció resistencia a sus asaltantes y lamentablemente recibió un disparo de arma de fuego. Podríamos decirlo así, afortunadamente el disparo que recibió fue en el pie, de manera que no puso en peligro su vida. Sin embargo, seguimos preguntándonos qué necesidad de verse inmersa en una situación como esta. Los hechos ocurrieron en la calle 16 de septiembre, en la zona centro de Juchitán de Zaragoza. La señora iba a meterse a este local cuando se dio cuenta que la venían alcanzando sujetos que llevaban un arma de fuego, que al final la accionaron contra ella y ella, Matilde, CG de 34 años de edad, fue herida al resistirse a este acto violento que fue un asalto en Juchitán de Zaragoza. Te decía, y esto vale la pena que lo consenses con tu comunidad, con tus vecinos, que los índices de asaltos, de violencia, en cuanto a robos, violaciones, se han incrementado brutalmente en Oaxaca, en todo el estado. Yo diría que en todo México. La situación que vivimos es realmente terrible y está causando este tipo de fenómeno social donde se incrementa la delincuencia. Te voy a poner aquí como ejemplo a los vecinos unidos que han estado organizándose en el fraccionamiento real del Valle de Santa María Atzompa, Oaxaca. Fíjate, en pantalla estás viendo una captura de pantalla de un video donde este fulano se robó una bicicleta. Esto ocurrió el día sábado, este sábado anterior. Y resulta que los vecinos, que tienen compartidos entre ellos redes sociales como WhatsApp, su grupo de WhatsApp, dieron aviso que se habían robado la bicicleta y que había sido este fulano. Así que estaban muy alertas los vecinos. Ocurrió el sábado el robo y hoy en la mañana se vuelve a aparecer este fulano con la misma gorra, logran identificarlo y fueron por él. Las otras imágenes que viste es de cuando los vecinos pues lo detuvieron después de identificar que había sido precisamente el ladrón que se había robado la bicicleta el sábado pasado. Entre los vecinos le dieron alcance, dieron aviso a la policía, la policía llegó y que lo rescata de las manos de los vecinos quienes le iban a dar una buena lección por su atrevimiento, por su falta de honradez. Sin embargo, se los quitaron de las manos a los vecinos. Afortunadamente, tras reconocer el ladrón, estos vecinos verdaderamente organizados lo encararon, lo detuvieron y ahora está en manos de la autoridad. El alza de los delitos, la apatía e incapacidad de las corporaciones policíacas, aunque les duela, mis compadres, no se dan abasto con la violencia que se ha generado entre su apatía y falta de recursos que el Estado no suelta para que puedan cumplir con su trabajo. El hecho es que la sociedad oaxaqueña, todos los benditos, hasta el copete de asaltos, robos, homicidios. Bueno, pues estos señores que hoy se organizaron en el fraccionamiento real del Valle de Santa María Zompa, lograron la captura de este individuo cuatro o cinco días después que simplemente se apareció por la zona. Y nos hablan de unas recomendaciones que te voy a compartir para que tú también te puedas organizar con tus vecinos. Les vamos a dejar el enlace de La Verdad de Oaxaca, que es nota también, para que ustedes puedan leerlos con detenimiento. Te encargo que pongas el enlace en el título al terminar el programa. Fíjate, número uno, hablar con los vecinos preocupados por el mismo problema y ponerse de acuerdo. Es lo primero que tienen que hacer los vecinos que se quieren organizar para minimizar un poco estos asaltos, robos, delincuencia en general. Número dos, crear grupos en redes sociales como WhatsApp para poder mantener comunicación constante. Número tres, tener todos un delito. Le pones después el título, no se nos vaya a perder el programa. Tener todos silbatos de emergencia para activarlos en caso de que se presencie algún delito. Número cuatro, disponer de los números de emergencia local a la mano. Emergencia local, es decir, la policía municipal, la de tu municipio. El 911 es un servicio de emergencia a nivel estatal, también úsalo. Hay que tener servicios médicos, es decir, la Cruz Roja local, la que corresponde a tu municipio, y bomberos, de la misma manera. Punto número cinco, me sentí aquel, ¿cómo se llamaba este cuento? Ala, Ramones. Punto número cinco, de ser posible, instala cámaras de vigilancia con la mejor resolución. Si te es posible, existen posibilidades económicas, hay que instalar cámaras de vigilancia. Número seis, estar muy alerta ante cualquier cambio en la zona. Algunos grafitis, algunas marcas en las paredes, en los postes, son señal de delincuencia que está observando, actividades de los vecinos. Hay que estar muy atentos ante cualquier actividad sospechosa, como personas que no sean conocidas y estén pasando tiempo innecesariamente en la zona. El punto número siete es uno de los más importantes. En caso de que se presente algún delito, el paso número uno, el más importante, es dar aviso inmediato a las autoridades y permitir que éstas actúen. Claro, sabemos que muchas veces no les interesa, no llegan a tiempo, etcétera, etcétera. De manera que si deciden como vecinos someter a los delincuentes, lo que tienen que tener muy presente es que se deben de extremar precauciones en caso de que quieran hacer un arresto ciudadano. Así es como legalmente se determina esta acción y es válida y es legal. Pero deben de extremar precauciones, pues por lo general estos zampones siempre están armados, cuando menos con arma blanca. Así que no queremos que ninguno de ustedes sea agraviado por una situación de esta. Y el punto número ocho, una recomendación básica general, es instalar letreros o mantas que avisen que ahí hay vecinos organizados contra la delincuencia. Acuérdense que es mejor prevenir que hacer frente. Y esto es lo que nos dejan como lección hoy nuestros vecinos de Santa María Atzompa. Enhorabuena por la acción que tuvieron. Bueno, otro tema que también ha sacudido a Oaxaca en los últimos días ocurre porque el día de la semana pasada, a finales de la semana pasada, en San Francisco Chapulapa, Oaxaca, ocurrió una tragedia. Un puma, al menos así lo identifican los vecinos, ha estado agraviando el ganado de esta comunidad de San Francisco Chapulapa, Oaxaca y desgraciadamente también atacó un menor de edad de sólo 12 años de edad. Desgraciadamente estos hechos pues condujeron a la muerte de este pequeño. Así es, él fue a revisar su campo y fue atacado por esta fiera, iba solo y fue atacado y devorado por esta fiera. Digo, finalmente un animal salvaje y simplemente reacciona como lo hacen. Ahora, dándole seguimiento a este caso que ocurrió el día sábado en esta comunidad San Francisco Chapulapa, la gente de Guadalupe Siete Cerros fue el que dio parte a las autoridades donde desgraciadamente estamos conscientes que nadie va a poder regresar al pequeño Gabriel Trovamala, es el nombre de este jovencito que falleció a manos del ataque de este puma. Sin embargo, se está buscando la intervención de las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y eviten otra tragedia como esta, incluyendo el hecho de que quieran matar a esta especie en peligro de extensión, a este puma. Digo, por principio de cuentas no se sabe exactamente qué animal fue el que agredió a este pequeño, al pequeño Gabriel. De manera que si se remontan a la casa de este animal, pues primero hay que tener conciencia de que es un animal salvaje y actúan por instinto. Segundo, están en peligro de extinción. Tercero, no hay certeza de que el animal que vayan a cazar haya sido el causante de esta desgracia. Así que se está pidiendo la intervención de todas las autoridades posibles, particularmente de Semarnat, de Sedapa, de Profefa, para que vayan también de la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatlán, para que busquen estrategias que no pongan en peligro la vida de los habitantes de esta comunidad de Guadalupe Siete Cerros, que es la agencia municipal de la que estamos hablando. Se puede evitar la caza del felino salvaje y sobre todo resguardar la integridad física de las demás familias de esta comunidad. A la Fiscalía General del Estado pues desde luego tiene que hacer la investigación correspondiente, es más, ya inició una carpeta de investigación, lo pongo al público 25373 diagonal FNSC diagonal Cuicatlán 2021 porque sí le están dando seguimiento a este hecho. Otro caso que también sacudió Oaxaca el día de ayer fue que hubo una explosión de una cohetería esta ubicada en Mazaltepec Oaxaca ayer miércoles ocurrió esta explosión tenemos solamente una imagen del momento segundos después de haber ocurrido la explosión de este polvorín un taller donde preparaban cohetes en Santo Tomás Mazaltepec Etla este cegó la vida de el señor Adán Colivera Pinacho quien fuera dueño de este taller peligroso oficio se buscó este hombre digo sabemos que en Oaxaca es costumbre y tradición tener cohetes en las mayordomías los castillos etcétera es una forma de vida para muchas personas y es un oficio que va pasando de generación en generación pero a la vez también primero es ilegal con la pena pero es ilegal el uso y producción de pólvora el manejo de pólvora es ilegal en México la cohetería también es un tema que es ilegal y saben por qué por cosas como esta donde lamentablemente pierde la vida el señor Adán Olivera Pinacho quien era el dueño de este delito técnico en Mazatepec después de la explosión todavía alcanzó a recibir algo de atención médica pretendían trasladarla al hospital de Oaxaca para recibir mejor atención pero esta mañana falleció a causa de las graves quemaduras que lamentable muerte después de haber vivido el incidente la tarde de ayer aventarse otras doce horas en agonía total hasta que finalmente perdió la vida el señor dueño el señor Adán Olivera Pinacho dueño de este taller cosas como estas pues nos sacuden por supuesto hay que evitar los los temas de riesgo los trabajos de riesgo como es este que además es ilegal perdónenme pero entra dentro del rango de la ilegalidad y el otro si en última instancia participas en labores que son peligrosas todas la gran mayoría lo son electricistas carpinteros si son cosas peligrosas las que tú practicas periodismo por ejemplo hay que hacerlo con las máximas medidas de seguridad posibles no minimices ninguna norma de seguridad porque está en juego tu vida bueno así las cosas vamos a otra clase de temas ¿te parece bien? fíjate que están aplicando vacunas para personas de 18 años en adelante en mi Aguatlán de Porfirio Díaz pero resulta que hoy se registraron colas filas en la espera de la vacuna de más de un kilómetro quítale el audio al video de favor de más de un kilómetro mira aquí un señor que iba en vehículo su acompañante grabó durante 2 minutos 20 segundos el largo de la fila para poder acceder a la vacuna en mi Aguatlán de Porfirio Díaz ¿qué sucede aquí? bueno número 1 si hay vacunas número 2 la organización es pésima en algunos municipios de verdad por parte de las autoridades tienen que hacer campañas donde digan que todos van a alcanzar la vacuna que no tienen mayor problema que no necesitan llegar a hacer filas desde el día anterior o desde las 4 de la mañana les va a tocar vacuna a todos gradualmente por favor no hagan esto se supone que van para vacunarse contra la enfermedad de COVID-19 y resulta que ahí mismo en ese día adquieren COVID el 30% de los visitantes porque basta uno que esté enfermo entre toda esa fila para que contagie a los demás eso es lo que pretenden entonces extremen precauciones también primero las autoridades irresponsables por no poner orden por no acordar con la población la forma correcta de realizar la vacunación y segundo nosotros como sociedad pues no estamos prestando atención a cómo hacerlo correctamente ¿verdad? sí focos rojos de COVID en todos lados mira incluso hoy circuló a través de las redes sociales una denuncia ciudadana en contra del centro nocturno Baraymas Bar Night Club así se llama a través de redes sociales circuló un video donde una trabajadora una stripper que trabaja en este centro nocturno en el Baraymas Bar que por cierto por ley debería estar cerrado ante la contingencia que estamos viviendo bueno pues alerta de un brote masivo de COVID-19 y alerta también que a pesar de las circunstancias de salud que algunas de las mujeres que ahí laboran tienen son obligadas a trabajar te paso 40 segundos de su denuncia la parte que sí podemos ver ¿cómo están? pues yo estoy encerrada porque COVID y quiero hacer mi anuncio de que no voy a regresar a Baraymas es una empresa que tiene cero empatía con la salud mental con la salud física una empresa donde exigen 15 días obligatorios para que se te pague tu retenido te piden miércoles, jueves viernes, sábado y domingo o lunes obligatorios de un horario de 7 y media de la noche y a veces salimos a las 7 de la mañana es muy exigente es muy pesado y mi salud mental ya no estaba chida ahí adentro pues esta es una denuncia ciudadana ya escucharon las condiciones en que laboran las personas mujeres y hombres en este lugar centro nocturno son legales son legales la ley lo permite pero no en esta temporada de COVID y aún así pues obligándolas a pesar de estar enfermas y en el caso de esta señora señorita pues resulta que está enferma de COVID en este preciso momento y así la querían obligar a seguir trabajando ¿quién tiene que tomar cartas en el asunto? esto es lo importante para nosotros las autoridades municipales a las que pertenece territorialmente al distrito donde pertenece este bar yo no sé si pertenece a Tlalistac de Cabrera o está en los límites con Oaxaca de Juárez pero tienen que tomar acción en este asunto y en todo lo demás que por cierto les recuerdo está prohibido abrir bares cantinas restaurantes y cualquier tipo de asociación pública en este preciso momento por causa del COVID-19 a ver dónde están las autoridades para que hagan valer la ley ahí te va otra nota muy diferente fíjate que una pues curiosidad el día de ayer en la noche en en San Pablo Huitzo a 30 kilómetros de Oaxaca integrantes de la Guardia Nacional aseguraron 400 cartuchos útiles de armas de fuego que iban oculto mira la imagen entre las pilas de tlayudas y dentro de las piezas de pan artesanal cada vez son más ingeniosos quienes transportan estos productos ilegales los cartuchos de armas de fuego así como las armas de fuego están destinados exclusivamente para uso del ejército y corporaciones policíacas con permiso muy particular algunos individuos pueden poseer armas de fuego con lineamientos muy específicos todo lo demás es un crimen todo lo demás es un delito o menos en papel porque en la realidad con armas de fuego se dedican al crimen a los asaltos a la violencia el caso es que gracias a la revisión que hicieron de la Guardia Nacional ahí se fueron importados cuatro centros de arte entre las tarudas y entre el pan artesanal obviamente que la última vez que yo leí sobre este asunto le corresponden como mínimo dos años de prisión por vaya cosas para que lo tenga usted presente de repente nos falla un poquito el sonido les ofrezco una disculpa si me lo permiten porque en cuestiones técnicas a veces se falla vámonos a otra nota por favor le quiero decir que la diputada Elisa Cepeda Lagunes que la pongo en imagen ella hizo una propuesta ante el Congreso local dijo que sería muy bueno que por ley las instituciones de salud pública apoyaran con instrumentos que puedan ayudar desde luego a las mujeres que presenten alguna menstruación le llaman una menstruación digna para todos y hoy nos anuncia Elisa Cepeda que si se pudo a través de una reforma al artículo 31 de la ley estatal de Oaxaca se ha logrado que a partir de ya los centros de salud las instituciones de salud pública tengan insumos menstruales toallas sanitarias tampones y copas menstruales van a poder disponer gratuitamente de esto quienes lo necesiten muy probablemente muchas personas no tengan la necesidad de acudir a un centro de salud para poder hacerse de estos insumos pero hay una gran cantidad de mujercitas pequeñas y mayores que si tengan la necesidad bueno pues a partir de ahora ya es ley el congreso del estado por iniciativa de Elisa Cepeda Lagunas de la afiliación morenista logró que se propusiera y se aprobara esta ley bueno una nota para todos un día como hoy 4 de agosto pero de 1933 esto es cultura general y te invito a que te quedes a aprender algo más tengas un tema de conversación al rato con la familia o con tus amigos si es que los ves hasta en el trabajo Mohandas Karamshan Gandhi quien fue bueno tiempo después fue conocido como Mahatma Gandhi líder hindú líder espiritual de la hindú que fue encarcelado en 1933 un 4 de agosto por causa de ante el gobierno de Gran Bretaña que era el que tenía dominado a la India en esa época reconocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX conocido como el padre de la nación quien practicó el principio del satyagraha que es la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta es el padre de la no violencia oponerse a los gobiernos opresores tiranos a través de la no violencia bueno pues esto te lo comento como cultura general tengo más información al respecto pero te digo así rapidito nada más que Mahatma como fue reconocido después significa gran espíritu y hombres de talla mundial que han dejado huella en la humanidad como Martin Luther King hasta Nelson Mandela ellos reconocieron a Mohameda Skaramshan Gandhi nombre completo como una fuente de inspiración en su lucha para conseguir la igualdad de los derechos para su gente información general cultura general que seguramente te va a ayudar a crecer tu acervo cultural y también a tener temas de conversación con quien tú quieras cuando tú quieras bueno como vamos en cuanto al clima en este momento paso a darles el informe que la coordinación de protección civil de Oaxaca nos hace llegar a través de sus redes sociales en las últimas 24 horas en el estado de Oaxaca se han registrado lluvias y tormentas aisladas en lugares aislados de la sierra sur de la mixteca del occidente de la costa y de valles centrales ha estado dominando un ambiente muy caluroso en gran parte del estado y ahora nos informan sobre el pronóstico del clima para las próximas horas en el caso de la capital de valles centrales estará fresco por la mañana y por la noche mientras que durante el transcurso del día como en este momento que te informo cuando son las 3.42 de la tarde hace un calor bochornoso la temperatura máxima para valles centrales será de 33 grados y la mínima de 15 grados adicionalmente nos platica la coordinación de protección civil del estado de Oaxaca que hay una onda tropical número 18 que se está desplazando hacia el oeste recorriendo el territorio oaxaqueño lo cual va a generar un periodo de intensa precipitación de lluvias muy fuertes en gran parte del estado además de actividades eléctricas y el informe de coordinación estatal de protección civil que dirige Oscar Valencia García y le mandamos un fuerte saludo un saludo vamos ahora al reporte nacional sobre COVID-19 primero el nacional y luego el estatal caramba cada día me asunto más al ver los números que nos están agobiando la Secretaría de Salud reporta este 3 de agosto que en México hay 123.109 casos activos y 150.475 casos sospechosos de COVID-19 241.936 personas han fallecido y 78.3% de los casos se ha recuperado sigue las indicaciones de las autoridades de salud lava tus manos usa cubrebocas y mantén sana distancia cuidémonos entre todas y todos gobierno de México bueno les estaba pasando el reporte de COVID nacional la mayor parte del país se ha pintado de naranja a título personal les diría que ya estamos en semáforo rojo en prácticamente todo el país sin embargo aquellos que son sabios y que conocen mucho como López Gatell sigue diciendo que la llevamos la llevamos que no pasa nada pero si está pasando por ejemplo en Oaxaca ya te reporto que particularmente en Oaxaca hemos roto récord de contagios el día de ayer a las 7 de la noche se hizo el informe de las últimas 24 horas y se sumaron 502 contagios oficialmente es el mayor registro en un día desde el inicio de la pandemia dime si no está para alarmarse estos números que estamos viviendo mando saludos a Tomás Basaldú amigo que lo está viendo a Carlis Ara un afectuoso saludo Rael Mendoza Vicky Aragón mi señora un saludo afectuoso bueno te estaba comentando que estamos rompiendo récord de contagios en cuanto a COVID-19 502 contagios hay 8 defunciones en las últimas 24 horas los hospitales hay 18 hospitales que están al 100% de su capacidad no hay camas para poder atender a quienes se enferme de COVID-19 lo más que van a poder darles es una aspirina un bendito un aproxeno por ahí un paracetamol y nada más entiéndanlo no hay camas para poder atender a COVID-19 por lo menos en 18 hospitales que están al 100% de su capacidad para rematar a esta información tengo que decirte que ya hay varios casos de personas que enfermas de COVID-19 están esperando atención en estos hospitales y después de hasta 12 horas de estar esperando penosamente han fallecido sin poder ser atendidos ¿quieres verte en una situación semejante? yo creo que no entonces toma tus precauciones para que no te veas en medio de esto por favor vámonos a miércoles de obras esta sección me gusta mucho miércoles de obras allá en la vía de Sanfila donde Cártelo Bretón Mendoza presidente municipal de esta comunidad informa que en este lapso de unas semanas han logrado realizar oigan esto me gusta como si están chambeando algunos la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la agencia de policía Emiliano Zapata ahí realizaron trabajos de limpieza de sol de cambio de rejas y de días y colocaron filtros anaeróbicos de flujo ascendente así que está reactivando su planta de tratamiento de aguas residuales me pregunto señores presidentes municipales hay 570 municipios en Oaxaca ¿cuántos de ustedes tienen planta de tratamiento? la gran mayoría porque hace como 12 años aproximadamente en el periodo de Ulises Ruiz Ortiz cuando fue gobernador del estado de Oaxaca llevó aguas de tratamientos residuales plantas de tratamientos residuales de agua a casi todos los municipios pero la pregunta es ¿cuántas sirven de estas? ¿a cuántas les han dado mantenimiento? tómenlo como ejemplo pongas a trabajar señores que además el dinero no es suyo es del pueblo por otro lado te comparto que ahí mismo en la villa de Sachila entregaron la obra de pavimentación de la calle Pelaxila del barrio de San José ahí además realizaron obras complementarias como la sustitución de los sistemas de drenaje de agua potable la red de energía eléctrica y alumbrado público trabajo y transparencia es lo que denomina a este periodo de presidencia municipal que encabeza el señor Cástulo Bretón Mendoza así que enhorabuena por los que si están chambeando llegamos a la sección de notas buenas esas que a ti te pueden servir de manera directa este sobre la prepa popular que ha promovido la CNOP Oaxaca su segunda generación este año los están convocando a que se inscriban todavía pueden el día catorce este sábado catorce de agosto van a iniciar clases así que ahora puedes inscribirte está bien papita aventarse la preparatoria popular porque son solo clases sabatinas doce sábados si tú cumples con los doce sábados y acreditas el examen que te van a hacer al final de los doce sábados entonces podrás hacerte acreedor a obtener tu certificado oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública doy fe doy testimonio de que es real los costos son muy bajos porque además este plan de estudios recibe un subsidio de la CNOP Oaxaca y del Partido Revolucionario Institucional sin importar a qué partido pertenezcas tú nada más tienes que ser mayor de dieciocho años para tener acceso a este programa de estudios tú puedes acercarte recibir el beneficio hacer tu pago correspondiente y se acabó tienes la prepa en solo tres meses deberías de aprovecharlo si quieres terminar tus estudios de preparatoria o cursarla desde ceros en solo tres meses los días sábados donde hay informes en Guerrero 406 en la Colonia Centro Oaxaca de Juárez ahí están las oficinas de la CNOP Oaxaca que dirige Carmelita Ricardes Vela también al teléfono 951 205 49 50 te repito el número de teléfono 951 205 49 50 otra cosa más que se me estaba pasando este programa de la prepa popular también lo puedes hacer en línea los días sábados te conectas así que no importa en qué parte del estado estés puedes estar en la Mixteca en Salina Cruz en el Istmo comunícate inscríbete haz el pago correspondiente recibe las clases los días sábados vía virtual a través de Zoom y en menos de tres meses tú ya eres un graduado de la preparatoria ¿a poco no vale la pena este tipo de programas? y ahí te va otro que también instaló en Oaxaca el Registro Civil de Oaxaca que encabeza Rosanidia Villalobos ella es la directora del Registro Civil a partir de ya este mes de agosto inicia la campaña de registros de nacimiento gratuitos para niños recién nacidos y hasta los seis años de edad en las ocho regiones del estado de Oaxaca el objetivo es abatir el rezago derivado de la pandemia por COVID-19 hay varias cosas que han estado sucediendo por esta pandemia entre ellas los niños que nacen algunos inclusive han nacido en sus propias casas sobre todo en las comunidades rurales ya ni siquiera llegan al hospital y menos al Registro Civil entonces ha iniciado esta campaña donde el Registro Civil de Oaxaca que encabeza Rosanidia Villalobos ya les está estará extendiendo su acta del Registro Civil acta de nacimiento de manera gratuita desde los recién nacidos hasta los seis años este 3 de agosto las brigadas porque es por brigadas están llegando a las agencias Donají a Pueblo Nuevo en Valles Centrales en el caso de Valles Centrales a los municipios de Putla y Justlahuaca en la zona Triqui de la Mixteca en la región de La Cuenca están en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa ojo el día 4 de agosto que es hoy esto fue ayer el día 4 de agosto que es hoy llegaron a San Felipe del Agua zona norte de la ciudad de Oaxaca a San Juan de Chapultepec para el 5 de agosto las brigadas van a llegar a Trinidad de Viguera y a la colonia Candiani el día 6 de agosto estarán en 5 señores y en Dolores el 7 de agosto en Guadalupe Victoria y en Montoya para el lunes 9 de agosto estarán llegando a Santa Rosa a Panzacola y a San Luis Beltrán y el martes 10 en San Martín Mexicapan y Oaxaca de Juárez así que ya tienes la lista completa de donde puedes acudir a registrar a tus chamajos en los próximos días hasta el 10 de agosto en la zona de Oaxaca de Juárez las agencias de Oaxaca de Juárez pero es un programa que han extendido a todo el estado y va a continuar a través de estas brigadas atentos por favor oye aquí otras notas interesantes fíjate te voy a platicar sobre el 40 aniversario 40 aniversario del Instituto Estatal de Educación para Adultos esta sección de noticias la lanzamos a propósito para que ustedes como ciudadanos sepan que está haciendo el gobierno sepan que están haciendo la iniciativa privada y que ustedes puedan beneficiarse de estos programas bueno pues el Instituto Estatal de Educación para Adultos que en en Oaxaca dirige Miriam Liborio también ha lanzado la convocatoria que se denomina cuéntanos cómo la educación te transformó la vida esto es debido a los 40 años de servicio que ha cumplido el Instituto Nacional de Educación para los Adultos así que si tú te suscribes en este apartado de la página oficial del Instituto Nacional de Educación para Adultos y cuentas platicas cómo fue que en el año 1985 tú estudiaste a través de este instituto haces llegar tus datos generales y recibirás entre otras cosas la posibilidad de contar tu historia a nivel nacional como parte del programa de celebración por los 40 años que ha tenido al servicio de los mexicanos el Instituto Nacional de Educación para Adultos y aquí en Oaxaca Instituto Estatal de Educación para Adultos que coordina Miriam Liborio bueno aquí te va otra muy bonita te digo que hay iniciativas privadas que vale la pena ver, escuchar y participar de ellas hay un programa de un taller de fotografía que se estuvo generando a través de el semillero creativo de fotografía de Mitla y Sachila Oaxaca que tiene a su cargo el maestro Alan López Ruiz aquí entre nos te confieso que el equipo de la verdad de Oaxaca y tu servidor también tomaron un taller de fotografía con él maestrazo de maestrazos un saludo y una felicitación por tu trabajo pero ahora te quiero platicar que en este curso de verano también les estuvo enseñando fotografía a niños y niñas y jóvenes hombres y mujeres jóvenes de estos dos municipios de Mitla y de Sachila que además este sábado van a hacer su exposición tuve la oportunidad de ver algunas de estas fotografías hechas por niñas de 8 o 9 años de edad por jovencitos de 10 o 11 años de edad hombre qué chulada de imágenes de veras qué chulada de imágenes nada más como muestra les paso el cartelón donde se está presentando una de estas fotografías que ellos tomaron fíjate de qué tamaño para que vean que sí aún en tiempos de pandemia se pueden realizar actividades sanas actividades educativas y culturales como este donde van a presumir bueno no a presumir a exhibir sus trabajos todos estos jovencitos el día sábado este sábado a las 5 de la tarde estarán en el parque municipal de la villa de Sachila esperemos que no llueva para que ni se eche a perder su trabajo y puedan disfrutar de él y terminando el evento de inauguración llevarán la exhibición a el café cultural la poltrona que muy amablemente se ofreció a exhibir esta muestra fotográfica del 8 al 22 de agosto ahí en este café cultural la poltrona podrán ver estos trabajos de estos jovencitos desde las 6 y media de la tarde hasta las 11 horas que es el horario en el que se puede disfrutar de un buen café de una convivencia amena desde luego respetando los protocolos de salud y particularmente la sana distancia después de esto ya para rematar se llevarán la muestra cultural el 25 de agosto al centro cultural Pitao Bezelao que se encuentra en la comunidad de San Pablo Villa de Mitla donde podrán disfrutar de esta de estas fotografías hasta a partir de las 17 horas 5 de la tarde cooperemos con los jóvenes en el sentido de que vean que su trabajo vale alimentemos las buenas causas como esta que encabeza el maestro Alan López Ruiz quien junto con el semillero creativo de fotografía de Mitla y Sachila Oaxaca están llevando a cabo con esta maravillosa nota ha llegado la hora de despedirnos de ustedes mis queridos amigos gracias por seguirnos de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde a veces hacemos problemas muy largos pero es porque hay mucha información que compartimos contigo todo lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca y todo lo que tiene para ofrecerte como servicios para ti tanto el gobierno del estado como instituciones privadas eso también hacemos en este espacio informativo a los que nos siguen en redes sociales solo les pedimos que nos ayuden compartiendo esta información y a mi equipo de producción a Emanuel a Israel les doy las gracias por el apoyo que siempre me dan todos los días para poder hacer este programa muchas gracias cuídense mucho nos vemos mañana buenas tardes gracias